Sí, estoy intentando ganarme la confianza y, claro, la confianza de entreno me la gano también en los entrenos, y los jóvenes nos aprieta mucho, tenemos que ir al tope y luego tiene confianza en nosotros en los partidos, es que en muchos equipos los jóvenes tienen tanta confianza y creo que nos está sacando bastante y creo que estamos mejorando cada partido. Está muy bien que la Champions y que el Zaragoza juegan en Europa y está muy bien que son dos partidos que la gente puede disfrutar cada semana y cuantos más partidos hay, yo creo que la gente va a disfrutar mucho, pero en la Champions todos los partidos son muy difíciles y hay que sacar lo mejor y en casa aún más. Bueno, todavía no hemos visto vídeo, lo vamos a ver hoy y no va a ser, como he dicho, en la Champions no hay ningún partido fácil y tenemos que sacar lo mejor de nosotros como siempre y espero que en casa sacamos el ritmo que sacamos siempre aquí, pero nos espera un partido muy difícil, hay algunos tocados, entonces todos tenemos que dar un paso adelante y sacar lo mejor en el partido.